Una menor fue apuñalada en Valledupar. Al parecer una de sus amigas sería la agresora. Como Linda Camacho fue identificada a la menor de 17 años que fue apuñalada por parte de su amiga en el barrio Divino Niño de Valledupar tras una discusión. Camacho fue auxiliada por la ciudadanía y llevada a la clínica Santa Isabel donde se encuentra en delicado estado de salud. Hasta el momento las autoridades buscan a la agresora para ponerla a disposición de la fiscalía.